¿Los conductores respetan las señalizaciones? Salimos a las principales calles de Lima para corroborar si la señal que indica que está prohibido el estacionamiento en lugares específicos se respeta. Lo que encontramos fue realmente indignante. Largas colas de vehículos estacionados por horas en zonas donde claramente se indica no debería haber ni un automóvil estacionado. A pesar de que a lo largo de toda esta avenida hay letreros que indican que está prohibido el estacionamiento, vehículos particulares y taxis hacen caso omiso a esta señal. Si el vehículo está estacionado en lugares donde las señales lo prohíben, estos tendrían que recibir una multa de grado muy grave por 296 soles. Ahí hay un letrero que dice no estacionarse y el vehículo está estacionado aquí. Disculpe, un ratito ha entrado acá la agencia del estado. Esto está al lado de la señalización donde indica que está prohibido estacionarse. Justo usted está estacionado al lado de este letrero de acá. Dice que está prohibido estacionarse en este lugar. Aquí, aquí. El de acá, justo al lado. Pero no veo la línea de San María, señorita. Pero dice que está prohibido estacionarse. Para que se haga caso a la señalización tiene que estar bien señalizada la zona también. Pero a lo largo de toda esta recta de acá y las rectas aledañas, todas estas avenidas, están llenas de esos letreros que dicen prohibido el estacionamiento. Hay un letrero que indica que está prohibido el estacionamiento. Y usted está estacionado aquí. Señorita, ahorita me retiro, ¿ya? Señor, disculpe. Ahí dice prohibido estacionarse. Y usted está estacionando su vehículo en ese lugar. Señor. Pero el ingenio de los peruanos es realmente sorprendente. Podemos observar que uno de los carteles donde dice prohibido estacionarse ha sido tapado con pintura. Y eso no es el único. Ya que a lo largo de toda esta cuadra, además carteles han sido pintados de la misma forma. De igual forma, hemos podido ver anteriormente que estos carteles han sido sacados para que los vehículos se puedan estacionar y no les digan absolutamente nada. No cabe duda que hace falta más educación vial. Y que las sanciones sean aplicadas de forma correspondiente para poder erradicar la imprudencia en las pistas.